El siguiente segmento tiene contenido o opinión. El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en... Bueno, 7 con 4 en la mañana. Yo les decía, si hay asamblezas independientes, si hay gente que decidió dejar su orientación política por alguna cuestión de incomodidad, que pasaron a la orilla de los independientes y que siguió siendo la misma, trabajando con seriedad, con responsabilidad. Yo debo decir, en honor a la verdad, que una de esas personas es May Montaño, que hoy tenemos el gusto de conversar con ella. Ha tenido la gentileza de atendernos, ya no como asambleísta. Nos concede por primera vez un diálogo como ministra de Inclusión Económica y Social. ¿Cómo le va, ingeniera? Bienvenida, qué gusto. Mi siempre, estimado Fabricio, encantada, como siempre, de estar en su programa. Le digo, más que como la ministra, como la amiga de siempre. Y para conversar sobre temas más interesantes que los de la asamblea, entiendo yo. Claro que sí, claro que sí. Oiga, pero quiero empezar preguntándole, porque por ahí leí medio medio en algún lado, de que si bien es cierto usted forma parte del gabinete del presidente Lazo, usted no ha regresado al movimiento, creo. ¿Es así? Permítame primero saludar a la audiencia tan nutrida de esta radio, con un gran abrazo. Pues así es. Yo estoy militando y siendo integrante de una organización ciudadana todavía, que tiene un nombre muy interesante, que se llama Cambio Ciudadano. Y estamos trabajando para eso, para conseguir ese cambio que la ciudadanía tiene en su interior y que no ha tenido las vías para desarrollar. Así que seguimos en eso. Y pues el presidente Guillermo Lazo supo desde un principio que el encuentro era con él por el país y no por el movimiento, creo. Cuando usted se fue de, creo, perdón que le pregunte de esta manera, y voy a utilizar este término, ¿usted se fue enojada, peleada, distanciada de Guillermo Lazo o no? Fabricio, usted sabe, porque en su radio muchas veces yo he conversado sobre el tema y le dije siempre que no tenía temas personales, de disputas ni de riñas. Lo que es más, usted que es un hombre acucioso y que conoce bien el mundo legislativo, habrá notado que nunca me distancie del bloque de creo. Yo mantuve las mejores relaciones con el bloque de creo. Lo que es más, la gente tardó inclusive en asimilar que yo ya no estaba en ese movimiento porque mantenía no solamente una relación de amistad, sino política. Votábamos en la mayoría de los temas por la misma senda, en un espíritu súper respetuoso, pero de colaboración mutua con el bloque. Y yo digo siempre un tanto en broma, estaba en el corazón del bloque, sentaba y ahí permanecí. No tuve esa sensación de sentirme extraña porque los principios y valores que me llevaron al movimiento en el sentido de la política nacional se mantenían. Y en algunos momentos ellos tomaban su dirección y yo la mía. El tema dentro del movimiento, creo yo lo he dicho, es que sentí que ya mi presencia, mi aporte a lo mejor, ya no era el que yo quería que sea al interior de la organización. Y cuando uno tiene esa sensación, puede ser que uno esté equivocado. Entonces es mejor dar un paso adelante. Porque yo no doy pasos atrás, doy un paso adelante, deje intacta la organización, no hice broncas, no hice peleas con ninguna persona y menos con Guillermo Lazo, con el que nos volvimos a ver después de mi salida del movimiento el día del reencuentro. Eso es la verdad. Correcto. A ver, hablemos de sus nuevas funciones. Usted el 24 de mayo, hace tres días, se convirtió en la ministra de Inclusión Económica y Social. ¿Cómo ha encontrado el MIES, ministra May Montaño? ¿Qué novedades encontró usted en estos primeros tres días de ejecutorias? Mi estimado Fabricio, yo soy de las personas que cuando asumo una responsabilidad prefiero a veces hablar de los problemas en el sentido de qué vamos a hacer para resolverlos y no tanto para señalar culpas. Pero en este momento que usted me lo plantea de esa forma, yo creo que va a decir que son muchos, muchos y variados los problemas que el MIES afronta y que tenemos que enfrentar. Y lo estamos haciendo desde ya. Lo estamos haciendo inclusive desde el momento en que empezó la transición. Hay varios. Yo quiero empezar por el tema de la justicia, el orden, la organización debe empezar por casa. Lo primero que estamos haciendo es estructurar un movimiento, un movimiento, un grupo directivo, un equipo de trabajo que esté en mi línea, en la línea de ese espíritu que me ha llevado a la política. Trabajo, les digo trabajo multiplicado por todas las veces que podamos, honestidad, porque May Montaño no permitirá, conociendo que un dólar de los pobres vaya al bolsillo de los corruptos. Y un servicio que signifique mística, o sea, que trate a los grupos con los que nosotros vamos a servir con respeto, con consideración, porque son los más vulnerables. Estamos conformando ese equipo porque para enfrentar esas problemáticas necesitamos que todos estemos en esa senda. Y una problemática que me preocupa puede ser, a lo mejor, ojalá no sea tan grave, pero es muy, muy delicada en la parte humana. Y es que el MIES tiene una gran deuda con sus cooperantes. Los cooperantes son generalmente organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, comunitarias, fundaciones y también los GATS. Pero hablemos de estas organizaciones más pequeñas que cooperan con el MIES, con el que trabajamos todo lo que significa protección social. ¿Cierto? Ahí tenemos los centros de desarrollo infantil para los niños y para las niñas menores de tres años. Tenemos a los hogares refugio para mujeres que sufren de violencia, para personas que están en estado, en situación de calle, que se llama, o personas que están en la mendicidad, adultos mayores, niños y niñas que han sido separados de sus grupos familiares por distintas circunstancias, por ejemplo, por femicidio. Todos estos grupos vulnerables que están bajo nuestra responsabilidad son apoyados generalmente por estos cooperantes. Y otros son de manera de responsabilidad directa del MIES. ¿Qué ha pasado en este tiempo, desde el año de la pandemia, ahora que se han sucedido una serie de problemas en la justificación de los gastos? Y tenemos la red de educadoras, tenemos trabajadores y servidores de estas organizaciones cooperantes, pero que tienen una relación de trabajo, una relación directa de servicios con el MIES. Impagos. Eso no puede suceder. Impagos. ¿Cuántos meses, ministra? ¿Cuántos meses, seis meses, siete meses? Esas cosas, a mí eso me duele el corazón. Y en el tema de los cooperantes, como no se han podido liquidar esos convenios, en algunos casos, o no se han podido renovar esos convenios, tampoco han recibido el dinero de la alimentación, por ejemplo. Entonces, esos temas tienen que ser resueltos de manera urgente. Y yo no digo que los funcionarios salientes tienen responsabilidad, pero hay una serie de dificultades que las tenemos que afrontar. Y también tenemos que encontrar la cobertura presupuestaria que tampoco está disponible en estas circunstancias. Son alrededor de 28 millones, por esa parte, que tenemos que encontrar de manera urgente. Esos 28 millones, perdón que te interrumpa, esos 28 millones, ¿para qué se necesitan o qué permitirían financiar? Sí, para cubrir todas estas deudas que tenemos con nuestros cooperantes. O sea, básicamente, el pago de estos recursos que están impagos en este momento, ¿esa plata sirve para eso? Exactamente, que sirve para limpiar, para dejar al día y saneado todos estos temas. Porque es lógico, la caja fiscal está en crisis. O sea, tenemos que entender, por eso digo, hay responsabilidades compartidas y la caja fiscal está en crisis. Entonces, a medida que han hecho los desembolsos, las asignaciones, los desembolsos, entonces se han ido cubriendo estas asignaciones a las organizaciones cooperantes y pagándole a los servidores. Pero esos temas en mí los tiene que resolver. Nosotros tenemos que encontrar una solución, no solamente por este momento, sino para tener una relación sana, eficaz y regular. No pueden, nuestras educadoras, nuestros servidores, que están todos los días, las tutoras, que permanecen 24 horas con los adultos mayores, con los niños en situación de desamparo. O sea, no, eso no puede, ningún funcionario, ¿verdad, estimado Fabricio? Ninguno, pero menos ellos, cuyos sueldos no es que sean tampoco, ¿no? Pues superiores ni nada de eso. Pero en todo caso, estamos trabajando para eso. Estamos buscando las mejores soluciones. El ministro de Finanzas tiene la mejor predisposición. Y por supuesto, son temas domésticos, ¿no? Porque son al interior del ministerio y no tienen que llegar al presidente de la República. O sea, para eso estamos los ministros. Si no, ¿para qué nos nombran? Ahora, una... En qué tiempo resolveremos esos problemas. Y ojalá que sea en el corto plazo, ministra, porque está claro que la caja fiscal tiene dificultades. Usted nos habla de este valor, 28 millones de dólares. Yo le pregunto, además, el MIES se encarga justamente de levantar la base de datos para la entrega del bono de desarrollo humano. ¿Están al día en ese pago? ¿Se va a depurar la base de datos? ¿Qué idea tiene usted sobre el bono de desarrollo humano, ministra Maia Montaño? Bueno, esa es una pregunta caliente, caliente, caliente. Y dura. Como siempre digo, ahora estoy en la otra orilla y voy a hacer lo más sincera posible. Escuche bien, posible. Así que no se me vaya a disgustar, Fabricio, si no le digo algo. A ver, el tema de las transferencias monetarias, que se dice técnicamente y que todos conocemos como los bonos, es un tema que no puede detenerse. Estamos hablando de un apoyo económico a los más pobres, a personas y familias que están en situación de extrema pobreza, muchos de los cuales tienen una doble y triple vulnerabilidad. O sea, que no solamente están en la extrema pobreza, sino que son adultos mayores. No solamente están en extrema pobreza, sino que son madres jefas de hogar con hijos menores de edad o personas con discapacidades. Entonces, este tema es muy sensible en lo social. Usted me pregunta si vamos a reestructurar en este momento mi criterio y no depende solo de Maia Montaño, porque el registro social no depende directamente del MIES. Es una unidad que está adscrita a la presidencia, que tiene, digamos, su propio funcionamiento. Pero el principal usuario del registro social, o uno de los principales usuarios del MIES, es el MIES. Es que esos temas de la depuración o no va a tener que ser resuelto por registro social. Mi criterio personal en este momento es que las circunstancias sociales y económicas que nos dejan la pandemia son realmente complicadas, en el sentido de que los pobres del país no han disminuido. Los pobres del país se han incrementado en 1.4 millones de personas. O sea, la deuda social, económica, de salud, el impacto que nos deja la pandemia es demasiado grande y muy triste, muy doloroso. 1.4 millones de nuevos pobres. Eso implica, o sea, tenemos en este momento, según los datos que nos da la encuesta de Banco Mundial y las otras multilaterales, 5.7 millones de personas, de ecuatorianos en la pobreza. Entonces, no es momento de decir que vamos a depurar el registro social porque los pobres se han aumentado. O sea, personas y familias, eso debe dolernos a todos, que estaban en la clase media emergente, trabajadores, artesanos, profesionales, que con su esfuerzo habían logrado salir de la pobreza para estar en la clase media emergente, han sido empujados nuevamente hacia la pobreza. Ese es un tema muy difícil y tenemos que conversarlo con el equipo del presidente porque esto es un tema y una decisión conjunta, por supuesto, con el Ministerio de Finanzas. Pero más bien creo que es la hora de hablar de, más allá de que hay que hacer que los bonos y las transferencias lleguen a quien nos necesita, pero es el momento de ampliar la cobertura, sobre todo transitoria, para estas personas que han sido empujadas en la pobreza después de la pandemia. A ver, entonces, usted dice, no es el momento de depurar el registro social, pero sí se podría ampliar el registro social para ampliar la cobertura, ministra, ¿esa sería la idea? No, siempre se puede depurar, pero no es el momento de... Claro, no es el momento. Me queda claro que este no es el momento. Lo que le pregunto es, ¿este momento implica ampliar la cobertura, ampliar esa base? Ese es el debate en este momento. Pero todavía no hay una decisión. Todavía no hay una decisión. Bueno, hay una propuesta del plan de gobierno de ampliar a través del bono Prospera. Es decir, un bono que tiene una especificidad. Estamos discutiendo cuál es el condicionamiento. A ver, para que nos entiendan nuestros oyentes. Entonces, el registro social siempre se puede depurar, siempre, y está en permanente renovación. Pero no es la hora de hablar de una reestructuración general del tema de los bonos, porque hay muchos bonos, ¿no? Entonces, no es la hora. Hay que darle tranquilidad a la gente que está angustiada y desesperada. Decirle que en este momento las situaciones van a seguir como están. No estamos haciendo cambios porque no queremos causar más angustias a la gente. En el momento en que usted empieza a hablar de que vamos a reestructurar y de que vamos a depurar y de que vamos a cambiar, la gente se nos pone nerviosa. Porque muchas familias dependen. Digo muchas porque por ahí hay siempre las excepciones, ¿no? Dependen de ese recurso. Esto va a seguir todavía mientras nosotros estudiamos, mientras conocemos a profundidad, y mientras las condiciones económicas del país empiecen a cambiar a través de la generación de empleo. Entonces, el plan de gobierno planteó un bono que se llama Bono Prospera. Y está fundamentado en la cobertura a 400 mil nuevas familias. Tienen que ser nuevas. Recuerde que durante la pandemia el gobierno anterior puso un bono adicional a las personas que ya recibían el bono de desarrollo humano. Se lo recuerda, durante un tiempo. En este momento no. Estamos hablando de nuevos beneficiarios. No de los mismos beneficiarios. De nuevos beneficiarios. Básicamente, de lo que estamos hablando. De estas nuevas familias que entraron a la pobreza. 400 mil familias para iniciar. Las multilaterales, sobre todo el Banco Mundial, dice que ideal sería para el Ecuador en este momento, también para dinamizar la economía, si no es un tema solamente de regalos, sino que es un tema de cómo dinamizamos la economía a partir de estas transferencias, que deberíamos llegar a una cobertura de 2 millones 500 mil beneficiarios de las transferencias monetarias. Eso está difícil, porque en este momento tenemos 1.400.000 beneficiarios de las transferencias. Y con la situación económica en la que estamos va a ser difícil. Entonces, entrar en un primer momento con ampliar la cobertura a los que están en situaciones más complejas, vistas las vulnerabilidades de las que hablaba anteriormente, es esta cobertura. Lo que tenemos que discutir al interior con los técnicos, pero también siempre con criterio político. Y por eso, algo nos debe haber aprendido en la asamblea. ¿Verdad, Fabricio? Para entender que algunos temas no pueden ser resueltos solamente con una visión técnica, sino que tienen que también tener un componente de análisis político y social. Ministra, correcto. Ministra May Montayo, dos preguntas adicionales, dos preguntas finales. ¿Qué le quiero hacer? No sé si usted en estos primeros dos, tres días que asumió ya el ministerio, tiene algún detalle de los bonos que fueron anunciados por el gobierno del presidente Lenín Moreno en el contexto de la pandemia, supuestamente para aliviar la situación precaria de mucha gente por la emergencia sanitaria. No sé si finalmente se entregaron esos bonos o se entregaron parcialmente. ¿Ya tiene usted información sobre esto, ministra? A ver, algunos bonos fueron transitorios y ya concluyeron su periodo, porque eran bonos adicionales a los beneficiarios existentes. Pero en este momento hay aproximadamente seis o siete modalidades de bonos. O sea, hay una diversidad de nombres y por eso es que mejor le llamamos transferencias monetarias, porque si no, no terminamos de enunciar todos los días. Estas transferencias monetarias en su mayoría están siendo desembolsadas, están siendo pagadas. Ahí sí hay despíos y esas cosas, ya es un tema que lo tenemos que analizar aparte, pero están funcionando. ¿Qué es la dificultad? Si hubo alguna propuesta política últimamente, eso no existe, porque si no hay financiamiento, si se lanzó una idea al vento y no había financiamiento, eso no se puede desembolsar, eso no se puede pagar, eso no se puede ejecutar. Entonces, todos los otros bonos que tienen su presupuesto, que tienen su financiamiento, están en marcha, se están pagando. Se está pagando el bono de desarrollo humano, el bono de los adultos mayores, el bono a las personas con discapacidades, el bono a los niños y niñas que han quedado huérfanos por femicidio. Todos esos bonos están en vigencia, están en vigencia. Un problemita tenemos, sí, un problemita tenemos, como siempre, que tiene que ver con la plata. Es que todos esos bonos, y yo tengo que decir la verdad, porque ahí es donde estamos y desde ahí tenemos que encontrar soluciones, están cubiertos presupuestariamente hasta octubre de este año. Entonces... Y el punto es al gobierno buscar rápidamente financiamiento para noviembre y diciembre, porque los bonos no se pueden detener. O sea, hasta octubre sí están financiados. Están financiados. O sea, tenemos la partida presupuestaria hasta octubre. Entonces, esto está normal. Y hay que decirle a la gente que es la responsabilidad, pues, del nuevo gobierno encontrar junto a su ministro de finanzas el financiamiento para los meses siguientes. Y nosotros hemos trabajado rápido, porque desde la transición nos metimos profundamente en estos temas que son de impacto social. En este momento, de grave crisis, no se puede dejar de hacer las transferencias monetarias. Eso no puede ocurrir. Entonces, más bien, hay que trabajar, como decíamos, para que el bono prospera, que tiene esta doble misión, solamente de aliviar económicamente a la gente. Siempre hay que entender que una transferencia monetaria no resuelve la vida de la gente, pero alivia la situación de pobreza, ¿no es cierto?, para que la gente sufra menos y tenga cómo cubrir los alimentos. Porque tenemos junto a toda esta problemática del aumento de los pobres, el tema de que, grave en el país, porque eso yo creo que no debería darse nunca, 2.3 millones de ecuatorianos sufren de inseguridad alimentaria. Que dicho en términos bien ecuatorianos, es, están con hambre, están con hambre, no tienen alimentación. O sea, si hay gente que tiene hambre, no como dijo Moreno en su momento, que se enojó porque una señora le dijo, presidente, tenemos hambre, y el presidente Moreno le dijo, no, usted no puede tener hambre. O sea, si hay gente que tiene hambre, ministra. Hay gente y mucha gente. 2.3 millones están en inseguridad alimentaria y muchos de estos están en inseguridad alimentaria severa. Mire, Fabricio, y quienes nos escuchan, que esta encuesta no ha sido hecha por ecuatorianos, no se parece que fue manipulada, nada, por Banco Mundial y Multilaterales. Dicen que durante la encuesta, uno, uno de cada seis encuestados, dijo que en 24 horas no había probado alimentos. Uno de cada seis no había probado en 24 horas alimentos. O sea, esa realidad existe. Y es bueno decirle a la gente esa verdad, porque esa verdad nos convoca a todos a ser solidarios y, como digo yo, a subirnos al tren de la unidad. Yo le escuchaba, mi estimado Fabricio, su comentario que hacía sobre el tema de la asamblea, los asambleístas y los políticos, pero no porque ahora sea parte de un gobierno, pero este es el momento de la unidad. ¿Qué hemos reclamado desde antes? Tal vez como usted no ha conversado mucho en estos últimos tiempos, pero yo dije que en este país necesitábamos un liderazgo que convoque a la unidad de todos los sectores. Los políticos ojalá se suban todos, pero la gente sabe que dependen de sí mismos y el criterio de la gente y la aspiración y el ideal de la gente es que la sociedad civil se movilice y que los políticos cuando vean a esa sociedad movilizada se junten. Y yo digo, o se suben al tren de la unidad que está estacionado ahí en la estación del encuentro o que respondan a la historia. Pero tenemos que tener la conciencia social de todos, pero de todos. Y ahí sí, las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones que siempre están listas, pero los empresarios, la iglesia, la academia, o sea, todos tenemos que aportar y subirnos en este tren de la unidad porque no podemos permitir que en el país hayan familias que no comen, hayan ecuatorianos, hayan niños y niñas que no comen. Tal cual, ministra. Si esos temas nos quieren convocar a todos. Y hay un dato interesante que nos presentan en esta encuesta. Es que ya sabemos que solo 3 de cada 10 ecuatorianos en edad de trabajar tienen un trabajo adecuado. O sea, eso ya es terrible, ¿no? Pero solamente 3 de cada 10 familias en el Ecuador son capaces de cubrir el costo de la canasta básica que está en 711 dólares. O sea, la vida está cara en el Ecuador y las familias no pueden cubrir esa canasta básica. Así que la problemática social es intensa y nos convoca a todos. Así que yo escuchaba su comentario y me parecía excelente. Gracias, ministra. Le agradezco por su gentileza. Cierro esta entrevista. Le quiero pedir una última reflexión. No se me extienda mucho porque ya estoy medio pasado, pero obviamente quiero aprovechar esta oportunidad y espero que no sea la última de conversar con Maia Montaño. La colega Cristina Vinueza le envió un abrazo. Me escribe desde Guayaquil. Claro, y me refiero a una propuesta que hizo el doctor Francisco Huerta Montalvo de que se plantee vacunas con canasta alimentaria. Usted, ¿cómo ve esta propuesta de incluir el tema de las vacunas en una suerte de canasta alimentaria, ministra Maia Montaño? Podría ser, pero como el plan de vacunación ya está en marcha y no hay el tema, el financiamiento para salir con las canastas, me parece que se refieren a las vacunas de este momento o a la vacunación normal de la infancia. Yo creo que se refiere a las vacunas del COVID. Me parece que del COVID en este momento para sacar de la emergencia y luego se podría pensar, me parece a mí, en incluir, tomándole un poco la palabra de la propuesta del doctor Huerta Montalvo, incluir las vacunas que son una necesidad para los niños, sobre todo, en una canasta alimentaria, ministra. Podría, hay varias ideas que están discutiéndose y tendríamos que verlas más efectivas. Por ejemplo, una de esas es que el bono Prospera tenga un condicionamiento y ese condicionamiento va unido a una especie de, que una parte del bono se ve a través de una tarjeta, porque hay que, como buscando los mecanismos más transparentes para evitar la manipulación y la corrupción, hablando de una tarjeta alimentaria, que le permita a la gente, a través de esa tarjeta, obtener no solamente alimentos, sino alimentos de calidad, alimentos nutritivos, porque no solamente tenemos el problema de falta de alimentos, sino también de un criterio de buena nutrición que hay que inculcar en los ciudadanos. Así que estamos discutiendo, pero en este momento, el plan de vacunación está en marcha y ojalá podamos en algún momento, si es que se da el tema de es mejor una canasta o es mejor una tarjeta para liberar a la gente, a veces es difícil llegar con las canastas a los rincones más alejados del país, pero a través del teléfono, cargando ahí el valor de una tarjeta, trabajando, porque queremos incluir, ni se sea corta, pero como son temas tan interesantes, incluir a la economía popular y solidaria, o sea, que no sean estas negociaciones, estas transacciones hechas con las grandes cadenas alimentarias, sino incluir a la tienda del barrio, o a los negocios más pequeños, pero estamos en ese trabajo y tenemos dos días en el despacho, así que todavía podemos tener tiempo de darles respuestas mucho más concretas y específicas sobre estos temas tan importantes. Correcto, ministra, le quiero agradecer por estos minutos, se me quedan un montón de temas, pero le quiero comprometer para que nos vuelva a atender después de unas semanas, cuando usted ya tenga incluso mayor información, mayor claridad sobre lo que está recibiendo, pero le quiero agradecer porque al tercer día de su gestión tiene la gentileza de atendernos y obviamente, como he dicho a lo largo de estos días, que le vaya bien, el éxito suyo será el éxito del gobierno y el éxito del gobierno será el éxito del país, es lo que he planteado. Y obviamente, cuando haya que generar algún tipo de crítica, usted sabe, ministra Montaño, estamos aquí justamente para hacer una crítica respetuosa, una crítica seria, argumentada, dentro del ejercicio de nuestra libertad de expresión y de nuestro trabajo. Mucha suerte, ingeniero May Montaño, que tenga un buen día. Solamente permítanme cerrar con una broma que hago todos estos días. Muy bienvenidas las críticas, porque ahora estoy en la otra orilla y pasé de fiscalizadora a fiscalizada, así que me van a dar de mi propia medicina. Y yo no meo con esas cosas, porque así como sobrellevo la vida. Muchas gracias. Te mando Fabricio a su orden. Gracias. Igualmente para usted. La ingeniera May Montaño, ministra de Inclusión Económica y Social. Una primera aproximación sobre lo que se viene en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Digamos, están recién empezando las nuevas autoridades, analizando sus planes iniciales. Luego de unas semanas tendremos evidentemente mayores concreciones. 7 con 32 en la primera hora. El Ministerio de Inclusión Económica y Social.